Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Nicolás, bien que te vas a mojar. Sí, qué linda casa del arte. Lo que tenemos a nuestras espaldas nos da la bienvenida a la Casa del Arte José Clemente Orozco, aquí en la Universidad de Concepción. Y tenemos la suerte de estar con el director de extensión de la Universidad de Concepción y director de la Pinacoteca también, y académico Rodrigo Piracés, artista. ¿Qué más podríamos decir? No, ya con eso es suficiente. Está muy bien, Rodrigo, gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por venir y ayudarnos también a difundir este patrimonio que siempre está abierto para la comunidad. Sí, bueno, es un mural bien impresionante, pero antes quisiera que conversáramos sobre el edificio. No es tan normal que una universidad tenga una Casa del Arte o una Pinacoteca. Estamos hablando de una universidad de las más antiguas de Chile, la Universidad de Concepción. ¿Cómo nace la idea y esta vocación por el arte que tiene la universidad? Cuando fue el terremoto en el año 60, el gobierno mexicano envió una delegación a Chile para ayudar en la reconstrucción. Entonces, este lugar era el ideal para construir un museo que contemplaba la idea también de tener una escuela de arte que está pegada aquí al museo. Y este mural de Jorge González Camarena, que es parte de uno de los íconos, no solo de la ciudad, sino también del país. Podríamos quizás recorrer este mural y vamos viendo en general qué es lo que podemos apreciar. El mural, digamos, parte explicándose primero por esa figura naranja, que es el dios de la tarde, que está cayendo y que al caer está representando un poco el ocaso de la escultura originaria. Y desde esta masa de carbón emerge esta mujer que está embarazada, desde donde emergen los frutos de la tierra, el trigo, el maíz. Y toda esta floración es la que da promesa de la industria que vendrá. Y en este paño de acá, donde están estos grandes rostros, representa para González Camarena lo que era la raza pura, la fusión de las razas de los distintos pueblos originarios que habitaron América. Y ese último paño final, donde están estos cuerpos tendidos, representan todos los costos que tuvo la conquista. La planta que aparece, que es un nopal, que es la planta endémica de México, aparece con esas lagas que dan cuenta también de esa lucha. Una mordida, una mordida, en la cual González Camarena habla también del territorio que Estados Unidos le quita a México. Entonces, este mural tiene una posición. Y este nopal está envuelto por el copihue chileno como un símbolo, digamos, de amistad. Termina concluyendo con la veráldica mexicana, que es el águila con la serpiente. Desde ahí vienen todas las banderas latinoamericanas hasta llegar al cóndor chileno, que es la emblemática chilena. Y por detrás vemos toda la cordillera de los Andes que une estos dos polos. Rodrigo, me llama mucho la atención que el mural se extiende por la escalera hacia el segundo piso, ¿no? ¿Qué sentido tuvo para el artista hacer eso? Ellos están acostumbrados a hacer el mural siempre en plano. Y aparece la escalera como un elemento que presenta un problema. Y uno de los participantes chilenos, de los ayudantes chilenos de acá de Concepción, que era Eugenio Brito, planteó la idea de que se podía hacer una serpiente bifurcada, que es Quetzacoatl, el dios emplumado. Y si ustedes se fijan en la figura y se van a dar cuenta que en la muralla atrás aparece la cola. Entonces eso da noción, digamos, de todo lo que tiene que ver con el mundo mágico de México y del pueblo original. Muy interesante cómo interactúan estas dos culturas, ¿no? Con un simbolismo muy mexicano, como veíamos, también muy chileno. Y con esta presencia de América Latina, que es el título del mural que podemos ver acá en la Universidad de Concepción. Rodrigo, ¿es verdad que Pablo Nerúa andaba paseando un día y quedó impresionado con este mural? Así es, eso no es mito, es realidad. Pablo Nerúa, en una de las visitas que hace a Concepción, entró a ver y quedó impresionado por el mural y le dijo a González Camarines que le iba a enviar un verso para el mural. Y no hay belleza como esta belleza, de América extendida en sus infiernos, en sus cerros de piedra y poderío, y en sus ríos atávicos y eternos. Pablo Nerúa. Rodrigo, las personas que nos están viendo y quieren venir acá, ¿cuánto vale venir a conocer esta Casa del Arte? No vale nada. Este es un espacio universitario, gratuito, abierto a la comunidad, así que la gente solamente tiene que venir.